Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Soccer Mare 2020. Vamos a continuar aquí nuestra emisión natural de fútbolística, más contraria con el Liverpool. Si recordáis, nos hemos quedado en el que habíamos empezado la pretemporada, donde habíamos hecho algunas bajas, algunas altas. Y actualmente tenemos, la verdad, 121 millones de fichajes que habíamos vendido a algunos jugadores que no íbamos a llegar a utilizar. Como por ejemplo, Shakiri, que apenas lo usamos a lo largo de la temporada. Por otro lado, Wijnaldum, que bueno, que es un jugador que no me vino mal, la verdad. Pero bueno, ya llegó un momento al que me vino oferta de casi 50 millones, 29 años y dije, pues sabes qué, venga. Y bueno, pues al final tenemos 121 millones y tenemos aquí en las instalaciones, bueno, tenemos los entrenamientos por un lado también que hacer. La red de ojeadores, que esto no creo que lo... Bueno, esto es un ojeador, pero... Vamos a meter un momento en el campo de entrenamiento para ver... Esto está bien, vale, simplemente quería mirar esto. Bueno, un campo de entrenamiento que debe... No, esperad, esto no, perdón. Un estadio que está, vale, está en obras, es lo que yo quería ver. Y luego deberíamos tener la zona de club también en obras, vale, perfecto. Y, y, y... Y... Sí, porque la academia juvenil es también en obras, vale. Vale, pues tenemos muy... Bueno, está en obras casi todo, o sea, fijaros. Zona de club en obras, estadio en obras, red de ojeadores en obras. O sea, tenemos un montón de cosas en... En obras, macho, pero una barbaridad. Que eso está muy bien, eh. Y luego, bueno, tenemos la cuenta, la verdad, bastante bien. 121 millones, que no está mal. Tenemos, vamos a ver un momento en la lista de traspasos. A ver si hay algo interesante por aquí, algo... Bueno, vamos a... No, vamos a darle un poquito de tal. Espérate, no, porque te hemos partido hoy, creo. Sí, hoy te hemos partido contra el Doteham, un amistoso. Vale, pues jugaremos al amistoso contra el Doteham. Vale, pues entonces... Vale, pues vamos a ver un momento la... La lista corta. Vamos a ver un segundo, la lista corta. A ver que... Sí, por Cristiano Ronaldo. Nosotros estamos negociando por Cristiano. Sí, si no me equivoco, eran 50 millones por Cristiano. Estábamos echando un ojo. Rodrigo también habíamos llegado a un acuerdo, pero Rodrigo al final no creo que lo fiche. Vale, estamos aquí mirando un poquito todo este tema. A ver, vamos a... Pues bueno, vamos a mirar qué equipo sacamos. La verdad es que ¿cuándo es el siguiente partido después del amistoso? El cuatro días después contra el Manchester City. El tema es que yo no... Vale, es amistoso. No, pero estos son... Ah, no. Este partido contra el City es oficial. Vale, fijaros. El partido contra el Doteham, el del día 25, es un amistoso. Y el del día 29, es partido ya en serio. Es la final de la FA Community Shield. Pues entonces, ese partido contra el City vamos a tener que sacar todo lo gordo. Y hay muy poco tiempo entre uno y otro. Vale. Pues entonces vamos a hacer rotaciones, la verdad. Me gustaría luego que ciertos jugadores importantes, Mané por ejemplo, Van Dijk, no sé, algunos de estos jugadores importantes jueguen. Pero de primeras vamos a... De primera vamos a hacer rotaciones. De primera vamos a hacer rotaciones, sí. Pues... Mete ahí a... A Origi. Mina de Mino. Vale. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a hacer... Bueno, me falta Alexander Arnold. Pero realmente lo que pasa es que el jugador... Porque fue bien jugado por la derecha. Pon a Matip. Vale, bueno. Podría poner... Claro, pero Gómez el problema es este. No, lo voy a dejar así. Sí, lo vamos a dejar así. Sí, vamos a dejarlo así. Vale, vale. Vamos a jugar así el partido. Porque luego está Fabiño, Mané, Mbappé, Van Dijk, Robertson, Valverde, Keita, Lovrengan, no sé qué. Estos son porteros, tío. Vale, pues entonces. Vale, la te da la ofensión. Te voy a dejar una ofensión. La te la ofensión te voy a dejar también a ti. Aquí estás el tema normal. Pues voy a salir así, tal cual. No voy a tocar mucho más. Al final es un amistoso. Me gustaría que en el segundo tiempo, lo he dicho, saliera Mané, saliera Van Dijk. Y luego, pues podríamos ver entre Mbappé, Fabiño y tal. Podríamos ir mirando. Vale, pero de primeras... Origi, sesión automática. Pero de primeras saldríamos con este equipo. Vamos a ver si finalmente acabamos de cerrar a Cristiano Ronaldo. La verdad es que, bueno, 50 millones por un jugador de 35 años es una barbaridad. Pero es Cristiano Ronaldo y me da mucha ilusión, la verdad. Me da bastante, bastante ilusión poder traer a Cristiano. Bastante. Y miraríamos a lo mejor si eso traer un central... Un lateral derecho, perdón. Miraríamos si eso traer un lateral derecho o un central, algo de eso. Podría estar interesante. Estuvimos mirando, por ejemplo, a Nacho, que es un jugador que te juega en cualquier puesto de la defensa. Pero salía bastante caro. Salía bastante caro. Creo que te pedían 30 y algo millones por él. Y ahí me echó bastante, bastante para atrás. Bastante. Entonces ya iremos viendo, la verdad. Ya iremos viendo. Pero sí que es verdad que un central no estaría nada mal. No vendría nada, nada mal un central. A lo mejor me miro jugadores más mayores. A lo mejor me miro jugadores viejetes, tipo... Bueno, viejetes entre comillas, ¿no? Pero jugadores bastante veteranos, tipo David Luiz o alguno de estos. A lo mejor los miro. Porque aunque solamente nos sirvan, por ejemplo, una temporada solo, pues ya valdría la pena. Porque en este partido no ha pasado absolutamente nada. ¿Ha habido tiros en este partido? Hombre, hemos tirado nosotros más que ellos. Hemos hecho el doble de tiros a puerta y... O sea, perdón. El doble de disparos. Y a puerta, pues el Totejano no ha hecho ninguno. Nosotros solamente uno. Vale. Este balón va a ser nuestro. Bueno, uff. Uy, uy, uy. Qué mala pinta. Esta jugadora tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta porque... Uy, no. Este es el gol de ellos. Berwin. Uy, qué buena parada y gol. Vale. Sí tenía pinta. Ya, Berwin. A ver, aquí está claro. Uno de los problemas que tenemos son los laterales. Hemos puesto laterales ofensivos. La idea, por ejemplo, que haremos contra el Manchester City será sacar laterales automáticos. Bueno, laterales normales. Contra el City no sacaré laterales ofensivos. Lo que pasa es que esto al final le acabo a son amistoso. Entonces, pues bueno. Lo trato como un amistoso. Sin más y sin menos. También es verdad que contra todo el Ham, si esto fuera el partido oficial, no hubiera salido con tantas rotaciones y cambios y tal. Pero lo he dicho. Al final son amistosos y lo trato como tal. Vale, vamos a hacer este cambio. Vamos a hacer este otro. Voy a meter... Voy a dar al descanso a Gómez. Y va a jugar, pues seguramente Fabinho. Bueno, no, Arnold. Debería descansar Alexander Arro para que estuviera por el próximo partido. Pues que claro, el problema es quién te juega del lateral derecho. Voy a poner a Fabinho. No es lo suyo meter a Fabinho. Sí que es verdad que no es lo ideal para él. Pero bueno, al final, mira. Es una amistos y ya está. A ver, no me importa mucho ganar o perder. Claro está, prefiero ganar. Pero es un amistoso y lo voy a tentar así. Y ya está. No hay más. Esto va a ser gol. Uf. Ah, sí, sí, es gol, sí. Un gol de Lucas Moura. Tenía pinta que iba a ser gol. Estas faltas en el Online Soccer Man... En Online Soccer Man... En el... Soccer Man están bastante recheteaditas. Y vamos a ver. A mí me gustaría ver si podemos hacer dos fichajes. El primero todo cerrar de una vez a Cristiano Ronaldo. Que habrá que ver. Habrá que ver porque, bueno... El salario me imagino que pedirá mucho. Y luego me imagino por otro lado que habrá que ver por el tema de... De... Por cierto, que fichamos a Cristiano venderemos a Origi. Es mi idea. Si fichamos a Cristiano venderá Divock a Origi. Pero lo que voy diciendo. El tema de un defensa habría que irlo mirando. A lo mejor el defensa lo podríamos comprar con el dinero de Origi. Si finalmente lo íbamos a vender. Pero más o menos sería eso. Mi idea es... Fichamos a Cristiano. Vendemos a Origi. Con el dinero de Origi... No sé cuánto será. ¿20? ¿30? ¿40 a lo mejor? No lo sé. Ver si podemos traer a un central. Que no tengo ni idea de qué central será. Ya iremos viendo. Pero es un poco mi... Es un poco mi idea. Pero bueno. Lo primero será cerrar a Cristiano. Se lo he prometido todo. Vale. Muy buena parte de Lucas. Muy buena parte de Lucas Moura. Bueno. Que ha habido otro amistoso. Me interesa ver el City. Que es el siguiente rival que tenemos. Por simple curiosidad. A ver si lo vemos. Que al ser una amistosa tampoco es que sea muy fiable. Porque al final. Pues bueno. Puede hacer como nosotros. Que hacemos rotaciones. Y tal. Seguramente esté por aquí el City. Y a lo mejor... Ah mira. Aquí está. 4-2. Contra el Bolton. Vale. Vale. El resultado. Estamos a sábado. A ver. Domingo. Bueno. Hemos fichado a Rodrigo. Pería rechata. Nos sigue rechata. Bueno. Rodrigo. Ah. Pues al Rodrigo al final sí lo iba a fichar. No me acordaba si habíamos o no al final. Quiero fichar a Rodrigo. Pues. Pues voy a vender a... Voy a vender a Divock. Voy a ver... Uy no. A la zona de club. No. Perdón. Voy a vender a Origi. Ahora con el fichar de Rodrigo. Espera. Esto no era aquí. Perdón. Era en... En entrenamientos. Quiero ver si están bien puestos los entrenamientos. Vale. Sí. Está bien. Perfecto. Vale. Pues vámonos aquí. Vámonos un momento. Bueno. Vamos a dejar entrada. Rodrigo firma tal. Esto también aquí. Vale. Vamos a pasar al primer equipo. Y ahora dentro del Liverpool vamos a Origi. Añadir este traspasos. Tiene un valor de... Un precio es de 16 millones. Pues más o menos eso me darán por él. Algo así me darán. Pues bien. Pues bien. Si me dan 36 millones por él yo lo acepto. Yo lo acepto. Mira. Vamos a afectar a 36... Ah. Me dan 36 millones por Cristiano. Pensé que era más tal. Me hace mucha ilusión fichar a Cristiano. A ver. Quiere un pago para firmar. Quiere un sueldo base tal. Pago para firmar tal. Vale. Pues vamos a ponerle el 478.500. Que es el sueldo que él quiere. Y a ver si lo terminamos de cerrar a Cristiano. Pues mira. Lo fichamos. Paso al primer equipo. Que estará Ronaldo realmente a nivel de rentabilidad. Pues bueno. Habrá que ver si es rentable o no a nivel deportivo. Sí que es verdad que está claro. 35 millones por un jugador de 35 años. Pues es caro. Es caro. Pero bueno. Sí que es verdad que me hace mucha ilusión. Y al final. Pues bueno. De ilusión vive uno. Lo que se dice. Al final pues tenemos 52 millones. Con la venta de Origi. Nos darán. Pues ponemos que nos dan 30 millones. A lo mejor un poco más. Ponemos que tenemos 80 millones. Pues a ver si con esos. Pues a lo mejor la mitad. 40 millones. O un poco menos. A ver si podríamos traer algún. Algún defensa. No estaría nada mal. Pero sí que es verdad que un defensa. Lo veo. Lo veo. Un defensa barra lateral derecho. Algo de esto sería. Realmente interesante. El problema es que así. Estoy viendo aquí por ejemplo. Bueno. Marco es rojo. No. Lo parece que es Marco es rojo. Uf. Es que Marco es rojo. No sé. ¿Veis algún defensa. Central. Barra lateral derecho. Interesante. Yo sinceramente no. Sinceramente. Yo no. Pero yo no. 70 y algo. Vallejo. Nacho Fernández. Bueno. Nacho está mucho más barato. A lo mejor han bajado el precio de Nacho. A lo mejor le han bajado el precio de Nacho. Porque me lo querían vender súper caro. A ver. Tenía de 30 años. Pero súper polivalente. A ver. Sería un jugador suplente. Sería fichar un suplente. Lo bueno era que me juega de central. De lateral derecho. Que es lo que estamos buscando. A ver. Vamos a compartir un valor de 10 millones. Si lo compra por 10 millones. A mí me vale. Lo que pasa es que es lo que digo. Antes me pedían 30 millones por él. A ver si hay algo más interesante aquí rápidamente. Mirándolo así. Fast and Furious. 70. Ah. Traoré. Lo que pasa. Si lo pasa es que el tío no. Tiene mucha velocidad. Tiene físico. Pero. Se acabó. No tiene mucho más. A ver. Tiene mucho como ting. Seguramente me esté pasando algo interesante. Pero bueno. Es que. Hay unos de 70 aquí. De 73. Pero es que hay mucho jugador. Hay mucho mucho futbolista. Vale. Nada más. Vale. Pues con el fichar de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver un poco como queda el equipo. Vamos a ver si tenemos más o menos bien las posiciones. Orillo lo venderíamos. Y tendríamos una lantera. Titular. Compuesta por. Cristiano Ronaldo. Bueno. Es que tenemos una lantera brutal. Porque tenemos. Para ser titular perfectamente. Mané. Cristiano. Mbappé. Y Salah. Realmente el más flojo de todos estos es Salah. Salah es el jugador más flojo. Salah. Sí que es verdad que fue nuestro máximo goleador. Pero. Tuvo momentos de temporada horrorosas. Entonces habrá que ver. Mbappé. Seguramente. Si lo podríamos meter en banda. Si Mbappé se adapta a jugar a banda. Pues podría ser perfectamente el titular. Mané es indiscutible. Mané es. A mí me encanta. Para mí es el mejor Mané. Y Cristiano. Pues bueno. Para mí Cristiano es titular. O sea. Cristiano tal. Lo pasa. Es que. Vale. A ver cuánto. Sí. Sí. Nos falta. Nos faltaría un central. Un central barra lateral derecho. Que ahí si viene este hombre. Pues sería lo. Sería lo ideal. Sería lo perfecto. Y con eso tendríamos un equipo más que interesante. Tendríamos un equipo más que interesante. Esto lo voy a poner en venda tío. Añadir a traspasos. Se lo voy a poner a vender. Estoy viendo si hay algo interesante. O sea. Gruzich. Un medio centro aquí. Juego sete. Pero. Pero nada. No. No. Nada. No. 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 No veo nada. Vale a ver en la bandeja de entradas. Se ha enviado una. Se ha enviado la oferta de Nacho. Ah por cierto. Creo que no he hecho lo de abrir el pack este regalo que te dan a veces. Bueno que realmente te dan poquita cosa. Pero bueno que no lo den. Siempre nos viene. Nos viene bien. Vale. Pues creo que poco más. Es que. Claro. Podríamos mirar los jugadores. Claro. Es que los jugadores libres. A ver. ¿Puedo yo? No puedo. Es que claro. Yo no puedo. A ver. Si busco hay que buscar. Busque jugadores. Pongo. Central. A ver si pongo. Jugador libre. No puedo poner por medio. País. Precio. No. No puedo poner por media. Que lo quería buscar por media. Es que yo este no lo puedo. Es que esto es una mierda tío. Un rol. Todivo. No. Este no sabe el Todivo que está en Barcelona. No creo. No, no. Es que en Vila. No. No, no. No termino de ver. Nada. Y si pones. Tres meses. Uy. Me he acabado. ¿Verdad? No debería. Bueno, da igual. Quería mirar eso. Esto es real ojeadores, tío. ¿Por qué me sale esto el rato? Ah, porque tengo que asignar ojeadores. Pues vamos a país seleccionado. Vamos a poner. Bueno, ya que estamos en un club europeo. Voy a por Europa. Y en Inglaterra. Vale. De oración 30 días. Vale. ¿Cómo que ha estado disponible? No te acabo de ver. Espérate a ver. Esto tengo que ver cómo se hace. Bueno, esto aquí. Esto aquí, Inglaterra. Tiene que asignar al menos un estado en la plantilla. Un estado en la plantilla. En la decisión inicial, equipo juvenil, es plantilla. Voy a ponerlo en la plantilla. A ver. Vale. Hay que ponerlo todo. Posiciones. Vamos a poner. Voy a poner central. Y atributos. Bueno, esto. Vale. Y vamos a poner aquí. Vamos a poner América del Sur. Ah, pero no puedo. No lo he desbloqueado. Entonces. África. Nada. Tampoco. Ni Australia. Nada. Solo tiene que ser Europa. Vale. Tengo que mejorar las radiojeadores. Pues vamos a buscar. Venga, vamos a buscar inglés también. Vamos a buscar inglés. Vamos a buscar alineación inicial. Y vamos a buscar que nos funcione el lateral derecho, por ejemplo. Crear. Vale. Y ahora. Ahí. Ya me han quitado el este. Vale. Perfecto. Pues estamos cerca del partido. Lo tendríamos mañana. A ver esto. Informe no sé qué. Ah, coño. Me ha visto Smalling. Pensé que me había buscado Smalling. No sé que me busco Smalling. Vale. Continúa. Continúa. Bueno. Estos son... No. Pues estos son partidos en serio. Estos son partidos de Champions. Likes. Perdido contra el Celtic. Canal Mifika. Empató el PSV contra el Krul. 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 A unos resultados un poco extraños. Resultados un poco raros. Un poco curiosos. Oye. No están mal los fichajes que hemos hecho. Hemos vendido a Shakiri. A Buinaldo. Hemos fichado a Rodrigo. Oye. El equipo. No sé qué pensáis vosotros. Pero yo creo que el equipo no está mal. Nos falta un central barra lateral derecho. Sí que es verdad. Pero el equipo yo lo veo interesante. A este lo fichamos gratis. A Barrios. Por ejemplo. Hemos fichado a Reguilón. No sé. Yo lo veo bien. Hemos fichado a Rodrigo. Hemos fichado a Cristiano Ronaldo. Phil Foden lo hemos fichado también. Que es inglés además. Yo veo un equipo la verdad interesante. Veo un equipo interesante. Sinceramente. Falta mejorarlo. Hombre. Claro. Podría ser mejor equipo. Pero es un equipo. Lo bueno de este equipo es que es un equipo mezclado entre jóvenes y jugadores veteranos. Es decir. Por ejemplo. Jugadores jóvenes. Pues tenemos a Gómez. Tenemos a Robertson. Tenemos a Reguilón. Que lo hemos fichado nuevo. Tenemos a Barrios. Que está bien. 26 y 26 años. Que es joven. O sea. Tenemos a uno. Y luego tenemos jugadores más veteranos. Tipo. Pues Mohamed Salda 28. Cristiano Ronaldo. Está claro que es el máximo. Maneo con 28. Luego Firmino. Que habrá que ir viendo. Firmino. A ver si aguanta una temporada más tal. Habrá que ir viendo. Pero. La verdad me gusta. Bueno. Este lo podríamos vender. Por cierto. Añadar la lista de traspasos. Si lo podríamos vender perfectamente. Y nos quedamos como. Bueno. Este como segundo portero. Pero la verdad es que. Un poco caca. Un poco bastante caca. Y es que no hay ningún suplente. Bueno. Está Karius. Pero es que Karius me da. Karius es que no. 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 Yo no puedo pensar. Voy a ganar un partido. Diendo a Karius al banquillo. Lo siento. Pero no. Pero no. Es que no hay nada aquí decente. Tío. No. Este es el mejor jugador. Este aquí. Pero tampoco. A ver. Sí que es verdad que podríamos tirar de esto. Por si acaso. Pero. Por ahora no. Vale. Pues nada. Estamos ya día 29. Sería hoy el día del partido. Que no lo vamos a rechazar. Vale. Mucho más. Vale. Mucho más. No me toquen los huevos. Tío. Que es el problema tío. Vamos a mirar un momento. Si te lo hacen los entrenamientos. No vamos a jugar en la final ahora. Mira. Estoy que limpiarlo. No vamos a jugar en la final ahora. Vale. Defensa. Pon la saco. Aquí descansamos. Aquí. Pon este saco. Pon esto saco. Y ya. Un día antes del partido vamos a descansar. Y bueno. Pues quedaría así al final. Bueno. Aquí también podríamos poner. Bueno. Aquí podríamos poner. Sería más 37. Vale. Pon. Posición. Más 37. Vale. Yo creo que así está. Perfecto. Vale. Yo creo que así está. Bien. Muy bien. Pues entonces. Ya poco más nos queda por hacer. Hemos fichado finalmente a Cristiano Ronaldo. Lo cual está muy bien. Hemos fichado a Rodrigo. Lo cual está también muy bien. Hemos vendido a un portero suplante. Bueno. A punto de venderlo. Lo cual. Pues bueno. Pues eso es casi ni cuenta. Pero creo que hemos mejorado bastante el equipo. Y ya simplemente. Pues que iría a jugar en la final. Contra el Manchester City. A ver si podemos conseguir el primer título de la temporada. Y poco más. Que este Ronaldo seguramente sea directamente titular. Y ya veremos a ver qué ocurre en ese partido. Nos falta mejorar la parte central barra lateral derecho. Que eso sí que es un problema. Y Nacho. Pues bueno. Nacho barra Vallejo. Pero es que Nacho antes me querían cobrar un montón. Yo tampoco quiero pagar mucho. Entonces ya iremos. Ya iremos viendo. De primeras. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!